Si la gente no está ni ahí, profe, mire, ¿por qué no muestran en la transmisión el escenario, digamos, no el escenario, sino que la gradería? Deben estar vacías. Deben estar vacías, ¿no? Los pocos que se queden a ver a Paloma Mami. Mira, ahora van a presentar a Argentina, y estos locos, ni ahí con la presentación, están con el backstage de los locos que ni siquiera eran los artistas principales, que fueron unos canapés que invitaron. Bueno, este festival está terrible de rasca, hoy día está demostrando una rasquería del puerto en buque, weón. Una que el mes, profe, tiene más clases esta huevo. Bueno, yo veo el festival por la competencia internacional. Cáchase la gradería, profe, se fueron todos los hueones. Pobrecito. Bueno, ¿ustedes saben que cuando se empiezan a ir la gente que paga más, la que se sienta más adelante, empiezan a bajar los hueones de la galera? Sí, pues para que la gente vaya para adelante. Lo que le pasó es que cantaban Pajarito en el aire. Ah, pero ese hueón se fue a Felipo. Oye, ¿la conferencia prensa de la Pamela y de Frentón cortaron toda la competencia, weón? No, sí, no tiene nada que hacer la competencia, nunca ha importado. O sea, antes sí ha importado. Pero ahora ya no importa. Escuchemos que dice esta desgracia. ¿Habrá alguien que se atreva a hacerle alguna pregunta decente? No. Chucho. Estamos vendidos con el periodismo progresista. Y también gracias a usted a la prensa que también siempre han sido parte de mi carrera. Así que ya llegué yo, aquí estoy. Vamos a empezar con las preguntas. Primera pregunta. Allá. Hola Pamela, ¿cómo estás? En primer lugar quiero felicitarte por tu gran debut. Hiciste increíble. Y tal como prometiste, hiciste historia. Ah, hizo historia por hablar del pico que se la culiaron, weón. Bueno, mi madre es una de las grandes protagonistas de tu rutina, así que quiero saber, ¿cuándo te bajaste al escenario? ¿Qué te dijo? Oh, se me cortó a mí, weón. No, todavía no hablo con mi mamá. Yo espero que esté viva la señora. Chó. Son bonitas las capitas todavía, eso es lo único bueno del festival. Sí, bronserías chiles sigue haciendo la pega, weón. Sí. ¿Son todavía de bronserías chiles? Bronserías chiles, sí. ¿Estás seguro? ¿Sabes qué? Cuando llegó la chipa mogli ya no estoy seguro de nada, weón. Hola Pamela, ¿cómo estás? Hola. Oye, soy Lisandra Argabá del canal Farándula Gay. Somos el único canal de la comunidad LGBTIQ+, que está acreditado. Ay, weón. Agradecerte por haber hecho ese guiño junto a tu amiga Paulina. En el escenario me gustaría saber si es que existe una razón por el que hiciste ese guiño y si quisieras enviarle algún mensaje a la comunidad LGBTIQ+. No, pero es una falta de respeto, profe. Es una falta de respeto para los que quieren ver la competencia. Sí, weón, es una falta de respeto para los que quieren ver la competencia. Sí, weón, es una falta de respeto para los que quieren ver la competencia. Yo quiero escuchar la canción de Argentina, weón. Y creo que de verdad la sociedad cambió. Pero, profe, cuando Pedro Paul salga presente, Chile está guava a cambiar. Pedro Paul. Bueno, en los comentarios están tirando esa cuestión. Pedro Paul, presidente. ¿Quién es ese weón? ¿Ah? ¿Quién es ese weón? ¿Pedro Paul? ¿Pedro Paul? ¿Pedro Paul? ¿Qué chucha no entiende esta gente regulada? ¿No se ha visto ese video? ¿Es pariente del Pulpo Paul? ¿Ese que predecía las cuestiones para el mundial? No, tiene la que ir. ¿No? Es un weón que hace un programa en el sur. Un programa de... No sé si es de televisión allá, rural. ¿Ya? Pero de política. Ese weón que estuvo en la polémica la otra vez, profe. Ah, uno. Porque decía pitear a todos los zurdos que los iban a mandar no sé a dónde. Ah, ya, ya, ya. Sí me acuerdo, ya. Con hiperactividad. Sí, un weón que se parece a Hueyito Rey. Cuando quise escribir un libro... Algo así, pero se le pone chaqueta como de aviador. Se cree Top Gun Maverick. Claro, no, fue así. Pero al horno. Chucha, bueno. Y también... Alguien le dijo que esas cosas eran muy divertidas a la banda. ...que escribiendo. Por lo tanto dije, la voy a llevar a un show. Y poco a poco empecé a probarlo. Empecé a hacer show solo para mujeres en el Teatro Palermo, que se empezaron a llenar. Y fue cuando llegué... ¿Podemos parar el suplicio, por favor, profe? Y yo dije, es el momento para mostrar esta rutina. Espérate que termine la conferencia presa, pues, hombre. Profe, yo la tengo mute, ¿eh? Para que vea lo interesante que está a mí la conferencia presa. No, yo estoy grabando ahí para que después coloquemos ahí conferencia presa, Pamela Leiva, y claro, y tengamos millones de visitas y miles de muteas. Me voy a comprar una radio chiquitita, la voy a poner acá al lado, voy a sintonizar AM, Radio Minería, y voy a escuchar los festivales del 80 para adelante. Oh, festivales del recuerdo. Exactamente. Donde importaban las competencias internacionales. Claro. Donde salieron grandes canciones por profe. Bueno, salieron de la verdad buenas canciones. Sí, pues. ¿Cuál fue la última gran canción famosa del festival de Viña? Otra vez. ¿Para ti? ¿Famosa, sí? ¿Para mí? Sí. Me dice, el final todavía no me cierra Viñas más grandes. ¿Fernando Casas, puede ser? ¿Qué te parece si invitas a Fabricio y a Tiago a bailar? ¿Cómo en el primer festival? Fernando Casas, ¿cuál es? No, no, Germán Casas, por favor. No, por favor, se está confundiendo. No, Germán Casas es un cabrito que cantaba una canción que se llama Parece Tan Sencillo. Así que le mando un besito a... No, no la cacho, güey. ¿Se la tarareó? Dale. Dale. Parece tan sencillo, Marto, y que estás aquí. ¿No? No. Pero fue famosa en su tiempo. Ah, puta, yo la última que recuerdo que fue famosa fue en el año 2011-2012. ¿Ya? De Abel Pintos, en la voz, y de Víctor Heredia. Ganó la competencia folclórica. Ah, pero folclórica... Sí, pero hasta el día de hoy sigue siendo famoso. Que se llama Bailando con tu sombra, Lely. Ah, pero es que está genial. Sí, pero ha salido del Festival de Viñas. Sí, pues. No sé, Festival de Viñas... Let Me Try Again, por ejemplo. Let Me Try Again, pues... Salió del Festival de Viñas. Bueno, salió en francés, pero la adaptó Francinata, por favor. Sí, pues. La otra última, famosa, por así decirlo, fue Rumaday. Que era como la pluma gay. ¿Te acordáis? Eso fue como del 2019-2020, por ahí. Que era como Rumaday, 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 Rumaday. Que era muy parecida a la pluma gay, bueno. ¿Estás seguro, profe? Sí. Porque en 2020 no hubo festival. En 2019, entonces, fue. No sé qué huevo tú y tú. No, sí, fue como de los últimos festivales, pero era la canción que representaba Rumania. No, pero realmente famosa por Profesor. Sí, pues esa fue bien famosa, la Rumaday. Fue famosa un rato, mientras duro el festival. Bueno, fue famosa en Rumania. Sí, claro, en Rumania. Muchas veces, interminables doctores que me decían, cierre la boca para bajar de peso. Ah, ahora está hablando del tema del peso. Que existan clínicas, dice, para la obesidad. Porque el tratar a un paciente obeso. ¿Y por qué está hablando del peso? Porque le preguntan, sí, vos. Y ella dice que sufrió violencia por ser gorda y que los médicos le decían que cerrará la boca. Que es tan importante que estas guías clínicas hoy día existan en Chile. Siguiente pregunta. Agordofobia, ¿eh? Claro. Hola, Pamela. Hola. Viene otra pregunta. Tengo una pregunta que tiene que ver con un protagonista circunstancial de tu rutina, que fue Jimmy. Nosotros conversamos con Jimmy, él corroboró todo lo que contaste sobre él. Hablando de Jimmy. Pero tú dijiste cosas como que él te había ayudado en la PSU, él también te llevó a una fiesta, donde tú probaste marihuana. Marihuana. Cuando probó marihuana. ¿Te podías referir un poquito sobre si estas historias son... Qué lindo. Ese es el humor, sí. Obviamente hay algunas cositas que no hubiera que... Ya, pero es el costeño, vean. La exageración de la... Efectivamente, fui a dar la PSU. De lo extraño. ¿Por qué? Que el humor, en el fondo, se termina basando en eso. En la exageración de todas las cosas muy extrañas que la gente puede tener, entonces, es cuático. Lo vuelvo a repetir. Cualquier huevón hace humor, humor, entre comillas, en este tiempo. Ya, son, digamos, nueve minutos de grabación. Parémosla acá, entonces, con la conferencia de prensa, porque la verdad, te reforma la conferencia. A él no me va a tener toda la noche viendo esta hueá de festival. Insisto, nos cagaron con la competencia. Pero bueno, será. Y no estará en otras plataformas disponibles después, porque no transmitieron ni pico de la competencia. O sea, y lo peor es que es la señal oficial de TVN. Se notó que para los productores y organizadores, no importa nada. Es que ahí está lo terrible. O sea, lamentablemente el festival ya no... Como festival, probablemente tal, está organizado como las pelotas. Mira, se parece a cómo se está llevando el gobierno. Algo así. Bueno, por algo... Puro alumno en práctica. Por algo, por algo, por algo, por algo, por algo, por algo, por algo. Unas semanas antes de... Dándole detalles de todo lo relacionado a la película. Dijeron, tenemos esta hueá del festival, ¿qué hacemos? Amando a un alumno en práctica, no más, tal, si el gobierno lo hace, porque no lo vamos a hacer nosotros. Para que vayan compartiendo nosotros, se regrese, al efectivo. Me despido, un abrazo. Piense, hasta luego. Chao.